Como tú no hay na' que lo que tú me da Tú me haces volar, contigo quiero Como tú no hay na' sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay na' que lo que tú me da Tú me haces volar, contigo quiero Como tú no hay na' bésame sin parar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Ella no siente nada, no me habla, no me besa Oh, cuando la miro, solo veo su carita de muñeca Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha mi niña, yo te echo de menos Como tú no hay na' que es lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero bailar Como tú no hay na', sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú ninguna, de eso no hay duda Subiré hasta el cielo y te llevaré a la luna Como tú me besas, linda princesa Dale, venga unido esta noche, tú seas mi presa Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha mi niña, yo te echo de menos Como tú no hay na' que es lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero bailar Como tú no hay na', sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay na' que es lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero estar Como tú no hay na', bésame sin parar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Mamacita, vamos al grano, yo sé que te gusta, te lo compás A darle a su son en la disc y después en el oscuro Comerle a un motisco, voy a darte de lado Con todos los costados, señorita, usted no me engaña Eres dinamita, que rompe montaña Me tienes loquito y desquiciado Con ese cuerpito acaramelado No quiero tenerte, comerte, besarte, baby Aquí a mi lado, arrebatado Me tienes linda, no harás que yo me rinda No me gira, yo probaré, mami Todo eso que tú me brindas Como tú no hay na' que es lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero bailar Como tú no hay na', sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay na' que es lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero bailar Como tú no hay na', bésame sin parar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Ya, ya Ya, ya Ya, ya Gracias.